Desde hace algunos meses nos hemos propuesto en la vicaría de pastoral y yo personalmente de hacer esta promoción en la diócesis de una mejor planeación, más bien porque siempre hemos tenido actividades de comunicación social, pero ahora con las vistas a una mejor organización de nuestra oficina, y lo hemos hecho invitando al Padre, como ya lo escucharon. Él ya desde hace meses nos está apoyando y va a seguir apoyándonos, cuantas veces sea necesario pueda venir, vamos a tener su ayuda. Él es un experto en comunicación social, sobre todo desde la iglesia, porque es paulino, es religioso que nos ayuda. Entonces es el objetivo, ¿verdad?, apoyarnos desde aquí, pero también ir ahí poniendo las bases para una oficina, para un mejor servicio a nuestra diócesis. Aquí va a estar en el Obispado, estamos adecuando ahí un espacio, donde vamos a tener un espacio, una oficina donde va a estar comunicación social. Pues sí, los invitamos a ustedes para que nos conocieran un poquito más, sobre todo la doctrina de la iglesia, que conozcan más qué piensa la iglesia sobre los medios de comunicación. Tiene mucha experiencia la iglesia en este sentido, fue de las pioneras en el siglo antepasado, sobre la radio, etcétera, ¿verdad?, y muchos otros aspectos de la comunicación social.